Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, Capítulo 4, Texto 218 Krishna valabharadam, Krishna pranadhanam, tanjavishnu sukhahetu, nyahegopighanam Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada Radha es la consorte bienamada de Krishna y es la riqueza de su vida. Sin ellas, las gopis no pueden complacerle. Texto 219 Traducción y significado por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Sri Krishna, el enemigo de Kansa, dejó a las demás gopis durante la danza del rasa y tomó a Srimatiradharani en su corazón, porque ella es la que ayuda al Señor a comprender la esencia de sus deseos. Significado En este verso del Gita Govinda 3.1, Yayadeva Goswami relata el episodio en el que Sri Krishna abandona el rasa lila para ir en busca de Srimatiradharani. Texto 220 Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Sri Chaitanya advino con el sentimiento de Radha, predicó el Dharma de esta era, el canto del santo nombre y el amor puro por Dios. Texto 221 Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Con el sentimiento de Srimatiradharani, él también satisfizo sus propios deseos. Esta es la razón principal de su advenimiento. Texto 222 Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. El señor Sri Krishna Chaitanya es Krishna, Vrayendra Kumara, la personificación de los razas, es el sentimiento amoroso personificado. Texto 223 Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Advino para saborear esa relación conyugal y de manera incidental para propagar todos los razas. Texto 224 Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. Texto 224 Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada. Mis queridos amigos, Ved como disfruta Sri Krishna de la primavera, con las gopis abrazando cada uno de sus miembros. Parece el sentimiento amoroso personificado. Con sus pasatiempos trascendentales, vivifica a todas las gopis y a la creación entera. Con sus suaves brazos y piernas de color negro azulado, que parecen flores de loto azul, ha creado un festival para cupido. Significado Este verso también es un verso del Gita Govinda 1.11 Texto 225 Traducción por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. El señor Sri Krishna Chaitanya es la morada del Rasa. Él mismo saboreó la dulzura del Rasa en un sinfín de maneras. Texto 226 Traducción y significado por su divina gracia, Acevakti Vedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada. De esta forma, él comenzó el Dharma, que corresponde a la era de Kali. Los devotos de Sri Chaitanya conocen estas verdades. Significado El señor Chaitanya es el señor Sri Krishna mismo, el disfrutador absoluto del amor de las gopis. El mismo asume el papel de las gopis para saborear la felicidad predominada de las dulces relaciones trascendentales. Advinó con ese sentimiento, pero al mismo tiempo propagó la práctica religiosa para esta era de una forma sumamente atractiva. Solo los devotos íntimos del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu pueden comprender este secreto trascendental. Recuperación de quien ha dejado el camino Pekakao a la cliff de Cristina Ishida ya está realizada en una sombra del marco.